Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos. Marlén Vallejos. Hola Marlén, ¿cómo andás? Buen jueves. Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien Marlén, muy bien. Muy bien, muy bien. Arrancando aquí, ya terminando la semanita, la semana previa al Clásico en Santa Fe. Sí, y acá en Entre Ríos último día hábil, porque mañana es feriado provincial. Es verdad, el 30 de septiembre es feriado. Ah, claro. Exactamente. El 29, 29 de septiembre. 29, perdón. Mañana viernes, sí, sí, feriado provincial por la festividad de San Miguel Arcángel, que es el patrono de la provincia. Claro, claro. Y ahí en Santa Fe, un día después, si mal no recuerdo. Acá el 30, por eso, acá en Santa Fe. Claro, el 30. El 30. Es el San Jerónimo. El 30 de septiembre, por eso me había confundido, pero bueno, ese año cae sábado. Le cae sábado. No creo que modifique demasiado. No sé el comercio, por ejemplo, cómo irá a trabajar, pero bueno, ya veremos. Marlén, por lo pronto, en Entre Ríos quedó habilitado un tramo de la obra de circunvalación de Paraná sobre la Ruta 12. Sí, Mauro. Es una obra que, bueno, lleva ya cuatro años en construcción. Una obra muy importante porque Paraná es una de las pocas capitales de provincia o la única que no está circunvalada. Así que es una obra que, bueno, se lleva esperando mucho tiempo. Y ayer finalmente quedó habilitado uno de los tramos que es el que conecta la zona sur de lo que sería la Ruta Nacional 12 con la localidad de San Benito. Así que, bueno, una obra, este tramo que se habilitó, la verdad que es muy importante y bastante estratégico para todas las personas que viven en la zona de las localidades vecinas de Paraná. Y que, bueno, todos los días se tienen que trasladar, ya sea por estudio, por trabajo, hasta Paraná, hasta la zona centro. Les reduce casi entre 15 y 25 minutos los tiempos de traslado. Porque ahora, bueno, queda directamente conectado, ¿no?, por el puente que quedó habilitado ayer, lo que sería la zona sur de Paraná con San Benito. Y, bueno, cuando esté terminada por completo la obra, que ya lleva un 75% de avance en general, en toda la obra en total, va a haber una conexión directa entre la Ruta Nacional 12 y el túnel subpluvial. Es decir que todo lo que ahora hay que hacer por adentro de la ciudad ya va a quedar directamente conectado con el formato autopista que es el que se está construyendo, ¿no?, con la obra. Así que, bueno, una obra importante que sigue en construcción, pero, bueno, este tramo que une con la localidad de San Benito, que ya quedó habilitado y operativo a partir de ayer. Importante información para los que transitan, como decías vos, Marlena, habitualmente por esa zona. Y, por otro lado, contame, ¿quién es Carmelo Retamar, el paranaense? Mirá, Mauro, podríamos decir que estamos cansados de triunfar los argentinos. ¡Qué barro! Somos primero en todo. No, pero verdad. Somos primero en todo. Sí, bueno, ganó. Muy joven, muy joven además. Muy joven, sí, sí. Sí, Carmelo Retamar, bueno, un joven paranaense que se consagró campeón mundial sub-18 en el mundial de bochas que se disputó en Argelia. No fue la única medalla para la Argentina, bueno, la de oro, la más destacada, ¿no?, de Carmelo Retamar, que venció a Croacia en la final. Que Croacia es uno de los cuatro países que más se destaca en la disciplina, decía, no es la última, la única medalla que se trajo en la Argentina, porque también obtuvimos tres medallas de bronce en la disciplina, dentro del juego, ¿no?, de la disciplina. En la competencia de pareja, ganamos tres medallas de bronce, y bueno, en el caso de Carmelo Retamar, compitió en cuatro disciplinas, obtuvo medalla en tres, dos del tercer puesto y la de oro. Y bueno, de alguna manera lo lleva a la sangre también, porque su bisabuelo fue seis veces campeón argentino. Ah, bueno, bien, claro. Claro, viene de familia, viene de familia. Y bueno, él cuenta algunas, yo no conozco sinceramente mucho del deporte, él cuenta en las entrevistas que dio ayer acá en Paraná, que además lo recibieron en su colegio y en su barrio como, bueno, como lo que es. Como un héroe. Como un héroe, claro, como un campeón, bueno, contaba, ¿no?, algunas diferencias, que acá en el juego tradicional las bochas son de plástico, ahí en el Mundial él jugó con bochas de bronce, bueno, también algunas diferencias en cuanto a la medida de la cancha y demás. La disciplina en la que él obtuvo la medalla es el tiro de precisión, ¿no?, dentro del deporte de las bochas, esa es la disciplina en la que obtuvo la medalla. Y bueno, una estrella más para la Argentina. Qué bueno, básicamente para la gente que por ahí no nos ve, lo que hacen en esta disciplina puntualmente o en esta categoría es bochar, básicamente. Sí, como unas bochas, pero están como en unos cuadrados las bochas, ¿viste? Claro, debe ser por la categoría específica. Claro. ¿Cómo me dijiste que se llama la categoría, Marlene? ¿Cómo? La categoría donde se... Tiro de precisión. Tiro de precisión, claro. Es la categoría en la que él participó y ganó, él explica que consistía en tirar 50 bochazos en 5 minutos, y se cuentan los bochazos tirados y los pegados, y bueno, quien más puntos suma, suma es quien gana, ¿no? Claro. Tenemos la bocha grande y el bochín también, tenían que darle bochazos a ambos. Y como que sacarlos de ahí, de ese lugar. Claro. Sí, 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 nunca jugaste las bochas. Sí, pero yo arrimaba el bochín. Yo nunca jugué. Claro, yo sé. Yo sé que tenía que arrimarla ahí cerca del bochín, una cosa así. Más puntera. Claro, claro. No tan bochadora. No sacar eso, claro. No tan bochadora. Claro. No, bueno, jugué, jugué, jugaba. Hay muchos clubes aquí en Santa Fe, en los pueblos se mantiene mucho la tradición. Me llama la atención, Marlene, que en Chajarí no haya jugado las bochas, bochas campo. No, sí, yo no jugué, pero en la esquina de mi casa, a dos cuadras, en la plaza, hay un, ¿cómo se dice? ¿Cancha de bochas? Sí, una cancha de bochas. Una cancha de bochas, sí, es decir, donde la gente va a jugar y demás. Claro. Pero no, yo nunca jugué. Está bueno, te digo. Está bueno. Bueno, y el chico contaba ayer, Carmel de Retamar, que, bueno, se le preguntaba, ¿no? Que por ahí uno le relaciona más con un juego de adultos mayores. Y él decía que en los últimos 10 años es un deporte que está creciendo mucho entre los jóvenes. Bueno, incluso acá en Paraná, bueno, por ahí está como ese prejuicio, ¿no? Uno tiene esa idea, pero en realidad viene creciendo mucho también entre las nuevas generaciones. Tal cual. Marlene, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información. Un abrazo. Que tengan muy buen jueves. Chau, chau. Abrazo grande. Chau.